Bienvenidos, queridos amigos, a este es su programa Tendencia en Salud y Belleza. Recuerden que hoy traemos también más consejos de salud y hoy le corresponde a esta parte también a los hombres. Vamos a hablar hoy un poquito de la impotencia sexual. Vamos a ver como unos ticsitos, unas herramientas para que ustedes tengan en cuenta y podamos tener claras algunas definiciones y también, por qué no, algunas inquietudes y que ustedes puedan consultar a su médico. Hablemos de la impotencia sexual, ¿cuál sería la definición? Entonces, es la dificultad que se tiene para tener una erección satisfactoria, adecuada y permanente para así tener una relación sexual, obviamente, satisfactoria. Entonces, vamos a hablar de cuáles podrían ser estas causas posibles que me estén desencadenando una impotencia sexual. Obviamente, en los hombres mayores, pues es normal que ya haya una impotencia sexual. ¿Por qué? Porque hay unos cambios hormonales que son normales para la edad y que esto genera también una disminución en la erección y también una disminución en la libido, es decir, en el deseo sexual. Pero hay unas causas que de pronto las podemos obviamente modificar como son las causas psicológicas, las causas emocionales. Hay unas causas que no podemos cambiar como son las causas neurológicas, algunas vasculares, que son algunas modificables y algunas no. Pero hablemos un poquito de las causas psicológicas. Es bien visto que en nuestro agite diario, en nuestro corre-corre diario, hay muchas personas, hombres, jóvenes, que pueden tener en algún momento de su vida algún problema de disfunción sexual. A veces uno dice, pero tan raro, ¿no? Porque es un joven y debería estar muy bien en esta parte. Pero resulta que la parte emocional, como les he dicho yo en varios programas a ustedes, la parte emocional es muy importante y prima en cualquier origen de patología. De cualquier patología hay que tener en cuenta el origen emocional. Y hay muchas parejas que pueden tener problemas de pareja, no simplemente son de origen sexual, pero tienen problemas por otras cosas económicos, problemas con los hijos. Y esta pensadera, estos problemas, estos conflictos que se encuentran en pareja, influyen a que no se tenga este deseo sexual o que disminuya el apetito sexual o disminuyan estas erecciones, ¿sí? Y eso es normal porque estamos pasando por un momento difícil. El estrés, como he hablado antes, el estrés es una serie o es una asociación de muchísimas emociones. El estrés no se ve así solo, el estrés es un conjunto de ira, de soberbia, de depresión, ¿cierto? De rabia, de ansiedad, de irritabilidad, de impulsos, ¿sí? Entonces, recuerden que el estrés también puede llegar a generarme a mí estos problemas sexuales. Entonces, es bueno que ustedes, caballeros, tengan en cuenta estos factores psicológicos. Ahora que si usted tiene problemas en su trabajo, ahora que nos toca obviamente cuidar nuestro trabajo, ser juiciosos, pero hay cosas que se nos salen de las manos. Y por ejemplo, si tenemos un jefe terrible que nos presiona todo el tiempo y eso nos genera malestar en nuestro trabajo, imagínate, es donde pasamos muchas horas allí de la vida. Entonces, esas cosas, esas cosas también me van a generar a mí una disminución en el deseo sexual, ¿cierto? Una disminución de la erección. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas causas psicológicas, emocionales. Bueno, porque estas son modificables, ¿sí? Entonces, cuando se vaya a consultar y que usted tenga este problema de erección, pero prima muchísimo de esta parte, hay que consultarla al médico, hay que hablar con confianza para que el médico nos ayude a solucionar este problema. ¿Cómo abordar, cómo manejar yo esta situación emocional para poder yo mejorar mi parte física? Hay unas causas de impotencia sexual que son de origen vascular, ¿sí? Es decir, yo quiero hacer un recorderis para que ustedes me entiendan, queridos caballeros y las damas también, ¿qué es lo que pasa cuando hay una erección? Resulta que en el pene, en este órgano, hay muchísimo flujo sanguíneo. Está constituido de muchos vasos sanguíneos arteriales y venosos, ¿sí? Que su erección se lleva a cabo solamente a través de un llenado de sangre, ¿sí? Entonces, todo aquí es un juego, obviamente, vienen así como al baile muchísimas emociones, liberación de hormonas, de sentires, ¿sí? Para que esto se produzca y el llenado sea lo suficiente, este llenado venoso, para que exista, obviamente, finalmente una excelente erección. Pero, ¿qué cosas a nivel vascular impiden que esto no suceda? Hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, si es usted paciente que tiene hipertensión, ¿sí? Que es un problema a nivel vascular y es un problema sistémico, es decir, que le compromete todos sus órganos, esto es un problema que me puede conllevar a una impotencia sexual. Ahora, si usted es diabético, la diabetes sí que es peor, porque es una enfermedad que me compromete muchísimo, muchísimo todas las arterias grandes y pequeñas, ¿sí? Y esto también conlleva a una impotencia. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es la arteriosclerosis, ¿sí? Que también puede llegar a presentarse en estas venas de allí de este órgano y me pueden estar impidiendo un llenado satisfactorio de sangre allí en estas venas y obviamente impedir la dirección. ¿Qué hay detrás también de esto que me moleste la parte vascular, ¿cierto? La parte de circulación. Entonces, los malos hábitos, ¿como cuáles? El fumar, ve tan terrible que es fumar, ¿no? El fumar, mejor dicho, nos complica la vida terriblemente, terriblemente. Entonces, el fumar, aquel paciente que es fumador, aquella persona que es fumadora, así sea de un cigarrillo, ¿sí? Diario, va llevando el veneno a la sangre, ¿no? Entonces, nos vamos enfermando de una forma crónica y esto hace que también en ciertos momentos de la vida me produzca una impotencia sexual. Otro también importantísimo, importantísimo, es este mal hábito del alcoholismo, ¿sí? El alcohol, con mucha frecuencia, también me conlleva esto, a tener una disfunción eréctil, una impotencia sexual. Entonces, mire que son cositas que yo puedo mirar y que sí las puedo modificar y puedo llegar a mejorar en este sentido o simplemente puedo llegar a evitarlas a temprana edad. La disfunción eréctil tiene que ver de acuerdo también la edad, ¿sí? Entonces, a medida que yo, mi edad va avanzando, ¿cierto? Me hago más viejo, también mis hormonas se van disminuyendo y esto hace también que se genere una impotencia sexual. Así que esto no es, o sea, son muchas causas que se pueden llegar a, hay causas que las podemos llegar a modificar. Otras causas que son las causas neurológicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un paciente que tuvo una lesión a nivel de la médula espinal, ¿sí? Entonces, las causas neurológicas que le impiden al ser humano, al hombre, tener una erección, ¿sí? Es, por ejemplo, aquella que desde mi cerebro pierde esa, es como esa información, se interrumpe esa información, ¿sí? Y hace que no se produzca la erección. Entonces, una de esas son las lesiones de la médula espinal, ¿sí? Algún accidente que haya comprometido la médula espinal y que obviamente se haya perdido esa conexión desde el cerebro hacia la parte de los órganos reproductores. Entonces, es importante tener en cuenta también eso y ahí sí, pues es una pérdida de la comunicación, que eso es irreversible. Entonces, en muchos casos, hay algunos que podrán ser temporales, pero en muchos casos, pues es irreversible. Otras cosas también que miremos que puede causarme son algunos tumores, ¿sí? Algunos tumores y que pueden llegar a perder esta comunicación. Algunos antecedentes quirúrgicos a nivel de la pelvis, ¿sí? Que tengan alguna lesión, alguna enfermedad pélvica, algún tumor y que se hizo allí la extracción del tumor y se causan también lesiones aledañas o por la extracción del tumor o esto, cause también estas lesiones e interrumpan la información neurológica, ¿sí? Que pueda impedirme también una buena erección. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta todas estas causas. Como les digo, hay unas causas que se las pueden modificar y otras causas que no. Y otras causas que, por ejemplo, tienen que ver completamente con el envejecimiento, ¿cierto? Y que ya ahí no hay ninguna otra cosa. Ahora, también hay que mirar porque la disfunción eréctil va asociada también a la hipertrofia prostática, ¿sí? Entonces, los hombres mayores, los hombres que tienen la hipertrofia prostática y que tienen asociado todos estos cambios de andropausia, o sea, alteraciones en la testosterona. Entonces, mire que no hay que mirar la problemática ahí solita, hay que mirar la asociada a qué me está pasando en mi cuerpo, qué otras cosas están aquí alrededor que me pueden estar influyendo en estos cambios. Entonces, hay que hacer una excelente historia clínica, una excelente revisión y hay que acudir al médico. No se invente tratamientos usted, ¿sí? Porque hay que revisar esas cosas. Hay muchos tratamientos médicos para, obviamente con pastillitas para tomar y todo esto que causa la vasodilatación y permiten que este llenado sanguíneo llegue perfectamente al pene y tenga allí una dirección adecuada. Pero hay que tener en cuenta que no a todos los hombres, no a todos les conviene este tipo de tratamiento porque hay que revisar. Por eso ustedes no se vayan a la loca, a la farmacia a comprar las pastillitas, ¿sí? Para tomar antes de, porque podemos causar otras lesiones. Ojo con los pacientes hipertenso, ojo con los pacientes que tienen problemas cardiovasculares, problemas de circulación, enfermedades multisistémicas y que estén poliformulados porque el ir y tomar este medicamento puede causar otras lesiones, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta. Por eso se dice que las recomendaciones que siempre da el especialista es que hay que acudir al médico, su médico tratante, para que lo oriente en caso individual qué es lo que usted debería hacer para su problema. No, la decisión más correcta no es ir al farmaceuta y decir, venga, que me tomo, que me recomienda. Así que debemos de tener mucho cuidado con esto porque no nos podemos autoformular. Queridos caballeros, tengan en cuenta esta recomendación. Entonces, tenemos que mirar también porque la naturaleza nos ayuda también con herramientas, con medicamentos, con plantas, ¿sí? Que nos pueden ayudar también a mejorar estas patologías. Entonces hay que revisar. Si yo tengo, si usted caballero tiene hipertrofia prostática, ¿sí? Tiene un problema de la próstata, un crecimiento de la próstata y fuera de eso tiene problemas para orinar, ¿sí? Y está o le han realizado una cirugía, ¿sí? Hay que mirar porque hay algunas cirugías que según el abordaje quirúrgico también quedan unas secuelas de impotencia sexual y ahí no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces hay que revisar esas cosas. Los invito para que ustedes también tengan la oportunidad de hacerse un tratamiento 100% natural en la unidad médica Salud Jamer. Allí los esperamos para que podamos mirar, intentar tratamientos con homeopatía, tratamientos con fitoterapia, es decir, con extractos de plantas medicinales que están aprobadas y estudiadas para ayudar a ahondar esta problemática en el hombre. Recuerden quién les habló en el día de hoy, Mercy Blanco, médico especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal. Los espero allí que me visiten en la unidad médica y aclaremos más dudas de una forma individual con cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo.